y de los tips caseros nos pasamos a la moda, al estilo, y nuestra queridísima Desi Navarro nos mandó una entrevista con Macario Jiménez del Fashion Week México, que bueno, como bien me comentabas a Adria, que nació en Guadalajara, ¿verdad? Es de Jalisco, así es, y es un gran diseñador mexicano, fíjate que está considerado uno de los mejores días de México. Estudió en Milán, Italia, y bueno, ha participado con Dolce Gabbana en pasarelas internacionales, bastante padre. Qué interesante, pues vamos a conocer más de Macario Jiménez con nuestra querida Desi Navarro. Vamos, pues. Y en esta ocasión, de verdad, para mí es un honor presentarles a uno de los diseñadores mexicanos más reconocidos del ámbito de la moda, y bueno, por supuesto, él es Macario Jiménez, quien está a unos momentos de presentar su pasarela. Macario, bienvenido, de verdad, muchas gracias, un honor tenerte aquí en nuestro programa. Toda la experiencia del mundo, y lo hablábamos hace unos momentos, ¿ya cuántos años de trayectoria? Este año cumplo 20 años con mi marca, cumplo 27 de trabajar en la moda, entonces como que ya pesan, parece que no, pero sí. Está increíble, siento que empecé ayer y es una maravilla poder seguir en esto y ser una persona que vive de la moda mexicana. Bueno, el retrato de Dorian Gray, créanme que lo conozco desde sus inicios, y bueno, además uno de los fundadores de Días de Moda, de la Semana de la Moda Mexicana. Pues es que en el momento que yo decidí regresar de Italia y empezar en México, pensé que era bien importante el hacer moda en México y apoyar la moda mexicana y hacer moda desde México. Y este, pues ya tengo este montón de tiempo y quiero tener un montón de tiempo más y hacer esto que me encanta todos los días. Y bueno, vistiendo a las primeras damas del país, vistiendo a las primeras damas de los gobiernos de los estados de México, etcétera, un sinfín de personalidades. Y en este momento presentando tu colección Otoño-Invierno 2014-2015, cuéntanos un poco de esta colección. Lo que estamos presentando en esta colección es un poco diferente a todo lo que he presentado anteriormente. No es que no tenga el sello Macario Jiménez y lo tiene súper puesto, pero se trata de opulencia, se trata de estos vestidos en lo que yo haría de opulencia. Porque obviamente no va a ser un vestidazo así, o sea, es como yo interpreto la opulencia, como a mí me gusta que sea la opulencia. Todo está basado en la primera mitad del siglo pasado, como este rollo de vestirte bien, de ponerte bien. Hay un chorro de telas que son yacares y tienen unos dibujos increíbles y tienen unos colores como muy, muy diferentes. Hay muchísimas texturas, que eso es muy raro en una colección de Macario Jiménez. Y tenemos también como adornos ahí que flotan sobre los vestidos, que también me gustó muchísimo hacer esa parte, que sí tiene que ver muchísimo con lo que hago, pero que tal vez no lo había presentado en dos ocasiones. Y bueno, es importante que un diseñador tenga su sello personal, como obviamente tú lo tienes, de líneas simples, de líneas elegantes, de líneas fluidas y femeninas. Eso es lo que traté de hacer en esto, pero dándole un cambio a que sea opulente. Y bueno, los materiales que manejaste. Obviamente siempre, siempre estoy ahí casado con la seda, simplemente que son en diferentes texturas y en diferentes dibujos, porque son yacares que son de seda, pero que son increíbles. ¿Y el colorido? Enorme. Tenemos unas cosas en azules, tenemos en dorados, tenemos en azul marino, verde. O sea, en esta ocasión tenemos un montón de colores y toda la paleta de color que significa esta colección de otoño-invierno de Macario Jiménez. Y bueno, siempre te buscan para distintos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos para este año de Macario Jiménez? Pues en este año tenemos una gran sorpresa que no voy a hacer, pero es una gran celebración de 20 años. Me parece muy bien. Y bueno, la gente que quiere buscar tus diseños, que quiere conocer más de ti, ¿en dónde te puede encontrar? Mira, la manera más fácil y yo creo que la manera más a la mano que puedes es por medio de la página, macariojiménez.com. Creo que es una manera de que ahora la moda se está haciendo, de que sea no simplemente moda mexicana, sino que acabamos siendo globales y eso es lo que queremos ser. Cada vez queremos que la moda no sea una cosa de estado ni de región. Sí, en el sentido de que aquí la hacemos y es bien mexicana, pero que va para todo el mundo. Y bueno, es preta por té, pero también hechos a mano. Yo creo que esta colección tiene muchísimo de alta costura. Yo creo que tiene mucho ese rollo de alta costura, lo que significa ser un vestido para una persona. Estoy haciendo una cosa que se llama mini couture, que es este rollo de juntar el preta por té con el couture y de una manera que cada quien se quede con un vestido propio encerrado en una colección. Los invito a la página macariojiménez.com para que conozcan esta experiencia y sepan cómo es este rollo de poder tener un vestido tuyo y que sea de una colección. Y bueno, claro que sí, las clientas también que quieran contactarlo, bueno, también tendrán toda la asesoría, como siempre, para una boda, para un evento muy importante. Claro, y síganos. Tenemos un montón de redes sociales en Twitter, macariojiménez, o si no, en el Instagram, que es macariojiménez también, o simplemente en la página, macariojiménez.com. Pues muchísimas gracias, Macario. Nosotros continuamos aquí en esto que es Fashion Week México. Gracias por esta entrevista maravillosa y quédense con nosotros. Esto es Capital 21. Regresamos al estudio.